Hola soy Álvaro y hoy os voy a enseñar esta camperización de Volkswagen Crafters de 2009. Este vídeo ha sido posible gracias a Zalva Kaldun, especialistas en seguros para furgonetas camper. La furgo aparte de ser en mi casa, también en mi espacio de trabajo y por ello llevo esta mesa donde luego más tarde os explicaré de qué manera trabajo, pero primeramente vamos a empezar con la parte de la cocina. Aquí os muestro esta camperización que la hice yo con mis manos, es de una Crafters, Volkswagen Crafters del año 2009 y bueno para el que la quiera pues también la tengo en venta. Aquí tengo este stand para poner café, algunas especias para la cocina, este en especial es solo para las especias. Después tengo por aquí una red para las frutas, las verduras y bueno por aquí tengo la cocina que es un camping gas que se puede sacar fuera si queréis también, de dos fuegos, el grifo de que para activarlo hay que darle esta llave para más seguridad. Tiene bastante presión y el fregadero como veis es bastante grande, lo quería grande desde siempre, desde el principio. Después tenemos aquí el habitáculo de la bombona de gas que cabe una bombona grande como la de casa y también algún espacio para guardar algunas cosas, también entra. Aquí tengo también un enchufe mechero y unos dobles de usb para conectar algún aparato para la cocina. Pues en el primer cajón es donde guardo todos los cubiertos, todas las cosas de la cocina y en el de abajo yo lo aprovecho para los platos, las tazas, los vasos y los dos cajones con el freno para que no se abra cuando vamos conduciendo. Y por último tenemos aquí la nevera, una nevera de 85 litros, es de 12 voltios, no consume prácticamente nada, tiene bastante espacio como veis, tiene algunos cajones para guardar frutas, tiene que es muy importante este congelador que como veis congela estupendamente, yo lo utilizo para congelar pan, lo que quiera. Aquí tenéis la primera claraboya que está en la zona de cocina para los humos y que no se condense aquí mucho. Tiene su mosquitera también. Bueno aquí está también la ducha, que también la utilizo como baño. Tengo una lucecita aquí arriba para que se carga batería. La ducha de momento solamente tiene agua fría pero también está preparada para ponerle agua caliente si en el futuro queremos poner un termo de gas o lo que sea. Aquí hice también este armario con un par de bardas superiores que yo utilizo por ejemplo para meter aquí alguna olla, la sartén y aquí más abajo utilizo para la bolsa de aseo, algunos sombreros y algunos pantalones cortos. Bueno, se puede utilizar para muchas cosas. Y seguidamente tenemos aquí el armario para colgar algunas perchas, camisetas, camisas. Y por último aquí abajo queda un poquito de espacio que la Gordi tiene su cama pero que también se puede utilizar para meter zapatos o lo que queráis. Bueno, por aquí tenemos algunos armarios que me fabriqué en contrachapao que pesa poquito. Y bueno, hay algún espacio para guardar algunos pantalones, toallas. Aquí yo tengo el material deportivo, tengo ropa, la mochila para el trail. También tenemos esta claraboya en la parte trasera que bueno para cuando dormimos y también está muy bien. Esta es la zona de salón, salón cama. Bueno, tiene esta mesa que como habéis visto es rotatoria, se puede poner como queráis para trabajar, para comer, para lo que sea. Tiene sitio para cuatro personas. La espuma de la cama como veis es bastante gruesa, de 15 centímetros, muy cómoda. Después la parte inferior he aprovechado para meter el depósito del agua, que tenemos un depósito bastante grande de 150 litros. Es súper importante. Y en el otro lado tenemos la calefacción, que es una calefacción de 2 kilovatios. Y bueno, ya aprovecho este, aquí vendría un tubo de la calefacción, pero bueno, yo lo aprovecho de momento para meter, en este tiempo que no hace falta la calefacción, lo meto para meter el maletín de trabajo y algunas otras cositas. Y ahora voy a mostrar cómo se hace la cama, que es muy fácil. Se levanta la tabla y el pie sale. Y esta tabla se queda al mismo nivel. Y los respaldares se colocan en medio y quedaría una cama grande para dormir por lo menos dos personas. Tengo por aquí esta mesita que me inventé pegada a la pared, que bueno, yo la utilizo para poner el portátil algunas veces, como tantas otras cosas. Y bueno, por la noche pues incluso puedes ver una peli aquí o poner el móvil a cargar por aquí o algo. Y es muy útil porque cuando no quieres tener la puesta, pues para cuando voy a conducir, yo la quito y la engancho por aquí. Y entonces no molesta. Cuando estamos durmiendo, pues bueno, todos queremos cargar el móvil y yo le puse por aquí, por la zona de comedor, cama, estos dos cargadores para cargar USB. Y por el otro lado pues tenemos dos enchufes de mechero, que yo por ejemplo lo utilizo para cargar el portátil. ¿Buscas una furgoneta camper a medida? Entra en camperizando.es y encontraremos el profesional ideal para camperizar tu furgoneta. Bueno, para mí este espacio es súper importante porque parece una tontería, pero fíjate en el altillo de la cabina. Me fabriqué esta tabla y es como para guardar un montón de cosas. Yo guardo la almohada, las sábanas, un montón de cosas de la cocina, ventilador. Y tenemos tres zonas de luces, que una sería la de la cocina, que se acciona desde aquí. Tenemos dos luces LED, que consumen muy poco. Luego tenemos la zona de entrada, que son estas dos luces de la entrada, más una en el pasillo. Que se acciona desde esta parte, se puede accionar desde dentro tanto como fuera. Y alumbra la mayor parte de la furgoneta. Y por último, de la zona de luces, tenemos la zona del salón cama, que serían estas dos. Junto con la claragoya, que también aporta bastante luz. Y bueno, también tenemos un par de luces de lectura, que si queremos leer por la noche o algo, pues tenemos esta lamparita. Tanto esta, que es giratoria, como aquella. Yo muestro la parte trasera, donde se puede ver el nivel del agua, donde tenéis algunos espacios para guardar las cosas. Y también llevo el depósito de combustible de la calefacción estacionaria. Por aquí se carga el agua. Esto es a lo que me dedico. Hago piezas personalizadas o especiales con plata. Este, por ejemplo, sería un futuro colgante brújula. También hago anillos de plata personalizados. Y estos pendientes, por ejemplo, pues también son... Podéis encontrar en la página web también.